40 Ya, eso fue rapidito, rapidito Pero rápido, pero no, no, no Pero una cosa señores Bienvenidos al Cuente Todo, un espacio creado para que ustedes se desahoguen Y se pongan creativos con lo que le ponemos en nuestras redes sociales WT40RD Señores, si ustedes no nos siguen, síganos porque ahí ponemos un regalo de memes Es una bacanería Y ponemos unas cosas en la historia Es una checha Todos los que tú prefieres están ahí para que usted sea parte Ustedes partieron de ese programa también por ahí Oye, me suena che, es una maigo Ahora yo quiero hablar de la maigo en todo Porque eso es de comida El amaigo, que rico Yo no he comido nada Mira cómo se llama ese grupo de Whatsapp al que perteneces Y donde se da tijera fuerte Guíllense que todo el mundo Aquí en este país tiene su grupillo Claro, ese grupo de Whatsapp A la gente me gusta el grupo de Whatsapp Cuando son para vainas serias Pero cuando son para chercha están ahí, ese grupo de Whatsapp Para dar su crítica ahí Claro, no, es para dar su tijerita Veneno 2.0 Ay mi madre, ese grupo es fuerte Es un veneno Por las venas que lo tienen esa gente de ese grupo Y 2.0 Porque hubo un veneno uno Ese 2.0 es de la misma gente del 1.0 Pero con alguien que no está Que no está Exacto, el 2.0 es sin alguien en específico Para criticarlo a él cuando dice cosas en el otro grupo Oh my goodness Los tigres Wow Eso de varones, esos vienen mandando videos plebicos Porque eso es lo que más mandan Entre esos grupos y mujeres con todo afuera Y una cosa terrible Ay, Dios mío Oye, te dije que los sobrevivientes A eso Mira, veneno.2 Tienen el grupo para criticar al grupo Los sobrevivientes Bueno ¿Viste? Los sobrevivientes Eso es lo que han pasado en un trabajo Tú Sí, lo que pasa es que Yo estaba en ese grupo Los sobrevivientes Lo que pasa es que en ese grupo Empezó con mucha gente Se fueron saliendo Los fueron sacando Entonces nos llamamos Los sobrevivientes ¿Cómo me sacaste tú? ¿Por qué? Bueno, llegó un momento de story time El panda me sacó a mí de un grupo Nosotros nos uníamos a ver Dominicana's Got Talent ¿Cuántas veces fuiste? Fui, fui Una vez Ya me dice que fui Pero tenía otros compromisos Fuiste una vez Entonces, no, yo lo entiendo Pero el que estaba ahí Era que no íbamos a juntar Hablábamos de comida Pero yo quería ¿Qué vamos a comer el miércoles, señores? Vamos a hacer un chili Ah, Chave, le vas a hacer un chili ¿Qué? ¿Qué me daba? Y entonces tú ahí en el medio Leyendo una sindesina Y hablando Yo preguntaba ¿Y qué pasó con el Baby Roti? Y esto Y qué sé yo qué Y como quieran Me sacó del grupo La que todavía está ahí Es Catiuca Que nunca fue Porque tú por lo menos fuiste una vez Pero Catiuca ni una Mira, ¿y por qué me sacaste a mí? Porque no me acordaba Porque como Catiuca A veces ni habla Ni me acordaba Ah, claro Por habladora me sacaron No, porque Yo no voy panda Pero no me saques Bueno, fuera Un pique que me dio Y me escribió aparte La verdad que tú eres panda De verdad Te pasas, te pasas, ¿eh? Dice aquí Las víboras Y emoji de culebra Wow Eso sí es fuerte Ese seguro es un grupo de mujeres Que salen juntas Dice que es como un tigre Para la discolación Sí, pero está fuerte Además es como las víboras Está chulo Todo el mundo tiene su víborita adentro Aunque quieran decir que no Tenemos una víborita adentro Oye, este En busca de un atete ¿Y qué es un atete? O te atetan contra la pared Ay, Dios mío Alguien que te atete Contra la pared Pero ese grupo Yo quiero tener ese grupo Para ver lo que se habla Agrégueme ¿Puedo hacer un tigre adentro en tu casa? Tú llegas a tu casa ahorita Te atetas No me atete Dice, Erick Las vándalas Ajá Las vándalas Muy fuerte Uf Son bandidas esas Qué traviesas son Este está fuerte El pip de Madrid O sea, refiriéndose a la cosa femenina T asterisco T asterisco De Madrid Usted saque sus conclusiones Pero ¿y cómo es posible? Ponga la boca a usted Qué fuerte Esas mujeres están allá Esas mujeres están en la vida alegre Allí en Madrid Allí en Madrid Pero mejor que lo hagan allá Que lo hagan aquí ¿Por qué? Porque en Madrid nadie va a saber Que es lo que está pasando allá Ya vienen aquí Vienen tranquilas Pero es que eso es una doble moral Lo que se está diciendo Pero tampoco uno tiene que estar diciendo Lo que hace así con el cuerpo Si quiere dar el té asterisco T asterisco aquí Porque lo de aquí también Sí, pero en Madrid Pues no se va a enterar tantas personas Y que bochinche Mary Kane Ay Ese grupo de la comunidad Ay, ay, ay Ay, ay Ay, tú sabes que yo veo RuPaul Y hubo uno que subió un video Como relajando Eh, qué rico es todo I can't Mira muchachos Yo me puse malo ese día Y le pusimos así un viaje Que fuimos a Disney Cuando fuimos Pues te cuento Que Kebochinche Mary Kane Es de la comunidad LGTB Bueno, me imagino, claro Dice aquí Ah, tenemos un Whatsapp 40 Espérate, dice aquí Wow, señores Estos oyentes activos Diciendo uno de los grupos de Whatsapp Eh Panda No Volleyball Club Ahí se chismea de aduro En el Volleyball Club Muy bien Muy fuerte Dice Entra si quieres Sal si puedes O sea que en ese grupo Si ustedes se salen Vuelven y lo meten Y vuelven Y entran al grupo Eso se hacía también Cuando se quillaban entre Que usted no se va a salir Que yo que No, porque me tienen hat Muchísimo Señores, se han hecho Ha habido dramas Mira, déjame decirte Que yo no soy muy fan De los grupos de Whatsapp Yo los muteo Y entro de vez en cuando Digo, hola, estoy aquí mi gente Y entonces borro el chat Para que no me acumule espacio De memoria del teléfono ¿Tú lo borras el chat? Ay Dios Sí, porque entonces Por eso estás ahí metido FBI on fire Eso investigan todo Señores, mete aquí viendo Fulano, escriba Cédula Es que dice Ok, tiene una deuda No sé cuánto Carro, placa, no sé qué Un data crédito Una cosa, una cosa afuera Yo tengo una amiga Que se pone ese gojero De FBI que dice Reacty A mí me encanta eso Si algún día Alguien necesita saber algo Llámenme Ay Dios Dice Llegan los haters Llegan los haters Jun es el jefe de ese grupo Jun, ahí Jun es el El, el, el Group admin Dice La terapia Jajaja Acabamos con todo el vivo Somos cuatro chicas La terapia Muy fuerte Pero tengan que Crean cuidado Bueno Que después sale uno de la terapia Habla de la Bueno Oye Café para tres Café para tres Qué rico Me encanta el café Amor café Eso está como Eso está como leve Tenemos otra Dice aquí Supportive group Ahí se hablan cosas Chispas Supportive group Dice aquí Las chiviricas Ya tú sabes Ya tú sabes Si a mí me dicen chivirica Ya tú sabes Ay tú te acuerdas Ustedes me decían chivi Chivi Va de cáncer Y por qué te pusiste Tú chivi Si la gente supiera Las chicas del can Las chicas del can Las chiviricas También Ah ya lo dijimos Spill the tea Eso es como Puedes saber la comunidad También Spill the tea Eso es como muy Refirnos al chismo Como que cuéntame el chisme Ajá 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 La vaina de la cosa Me gusta ese nombre De grupo Está chulo eso Hasta pongo un programa de radio Está chulo eso Mira Bienvenidos a la vaina de la cosa ¿A dónde usted? ¿Y te digo qué? La vaina de la cosa ¿Pudiera serte un nombre De una obra de teatro? La vaina de la cosa ¿Es verdad? Atención Luis Marcela Dice aquí Ay oye Las hermanas de leche Ay que cosa tan fea Señor ¿Y qué es eso? No es feísimo Eso nos lo dijeron Una gente por whatsapp Oye Lo que Uno que se llama pandemia Bueno imagina Deja el show Familia VIP I'm sorry Desahogo Eso se ve Que es como de mamá No y hay uno que El T asterisco T asterisco Pero hay uno Pero el que con P P asterisco P asterisco Lazo Ajá B No P P asterisco P asterisco Lazo Ay Dios mío Pero es una cosa fuerte O sea así se llama Así se llama Así se llama El grupo Pero señor ¿Y quiénes son Que están ahí ¿El grupo? Señor Tú tienes Grupo De whatsapp Claro Muchísimo ¿Tienes nombres chulos? Ay no Una de que mi familia Nosotros tenemos Uno con mis amigas Del trabajo Se llama Alcohólicos Anónimos Tengo también Otro que se llama Desahogo Digital Y así Tenemos otro Whatsapp 40 Que dice Mis grupos Déjame ver Oye Mi amigo hizo uno Que se llamaba El cló Se agregó a sus padres Y se salió No Eso es mentira Es un chiste Es que vieron aquí Por whatsapp Es un chiste Grupo el cló Se fulanito salió Hora de la furia Despedida Ay señores Hemos llegado al final De what the furia Del día de hoy Inicio de semana Que chulo Hacer este programa Ay si Recuerden que estamos De lunes a viernes De 12 a 2 Por aquí por los 40 103 Nos escuchamos mañana Los queremos Los amamos Hasta mañana Voy El tapón La comida Los quehaceres Todo Acompañado de What the 40 What the 40 Show What the 40 Show Lo quehaceres Todo 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 Gracias.